Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí en esta hermosa tienda de azul. Ya saben cómo nos encanta a todos venir a visitar esta tiendita. Estoy en la sección de perfumes, pero tienen muy poquito, pero tienen algunos que me gustaron. Miren, Perry Alice Love. Este es de 100 mililitros y sale a 20 dólares. Súper barato. Y miren, también tienen este otro que me imagino que va a ser del mismo precio. 20 dólares, igual 100 mililitros. Este es Sweet Love de Perry Alice. El Tommy ya lo conocemos y está baratísimo también. Sale a 27 dólares. Este son 100 mililitros. Este es de Fantasy Britney Spears. 100 mililitros por 20 dólares, igual. Seca 1 de mujer, 40 dólares y son 200 mililitros. Este también no lo he mirado por aquí. Es Django de Fantasy de Britney Spears. 20 dólares por 100 mililitros. Este es Intense por 20 dólares también. Mismos mililitros. Creo que este lo miramos el otro día. 20 dólares. Be Delicious. Y son 30 mililitros. Eternity para mujer, 30 dólares por 50 mililitros. De Marc Jacobs. Daisy Dreams. 25 dólares y son 30 mililitros. A mí me encantan los de Marc Jacobs. Calvin Beauty. 20 dólares, 50 mililitros. Y creo que todos estos ya los conocemos, ¿verdad? Perry Alice. 20 dólares. Y son 50 mililitros. Por 13 dólares, 30 mililitros. Elizabeth Arden. Tienen el amarillo, Blissful. 100 mililitros por el mismo precio de 20 dólares. Tienen esta pequeñez aquí que dice Falling in Love. Dice que son 15 mililitros y sale a 9 dólares. Jess Blue Seductive. 12 dólares. Y son 30 mililitros. Otro. Pero no estoy segura si ya les enseñé este. De tantos que les he enseñado. Mismo precio. Y miren la pequeñez que me acabo de encontrar. Coach Floral. Sale a 9 dólares. Y estos son 4.5 mililitros. Está pequeñito. Miren la comparación. Y este ya está pequeño. De Be Bella Juicy. Petals Please. 100 mililitros. Y sale a 35 dólares. Les digo que hay algunos que están diferentes que no había mirado por aquí. Este sí lo hemos encontrado ya. 20 dólares. Y son 100 mililitros. Moon de Ariana Grande. 20 dólares. 30 mililitros. Miren acá está la sección de hombre. Empezamos con este que está diferente. Es Ralph Club. Trae esos dos. Y sale a 20 dólares. Dice que el precio original era de 40. Así que no lo llevamos. Por medio precio aquí en Rossi. Eternity para hombre. Nada más. Este dice que es de 30 dólares. Tienen este otro de Ralph Sport. Y sale a 30 dólares. Y son 125 mililitros. Hollister. 15 dólares. Y son 50 mililitros. Miren aquí tienen Calvin. Man. Este sale a 27 dólares. Y son 100 mililitros. Así que van a tener perfume para un buen rato. Otro de Calvin. Este sale a 30 dólares. Y son 100 mililitros también. Burberry de hombre. Este es Burberry Touch. Y son 30 mililitros por 25 dólares. Chrome. 22 dólares por 30 mililitros. Este sí. Le dan uno poquito. Miren. Este es de hombre. Creo que ya estaba el de mujer. Este sale a 18 dólares. Y son 100 mililitros. Sí, miren. Tienen el de hombre por 18. Y el de mujer por el mismo precio. ¡Qué bien! Los dos son de 100 mililitros. A todos los que vienen de México a comprar cosas aquí en RAS. Acuérdense mis amigos. Porque es una de las preguntas que más me hacen cuando ando trabajando. ¿Cómo sabemos cuál es de hombre y cuál es de mujer? La etiqueta amarilla sí. Es de hombre. La etiqueta toda blanca. Es de mujer. Nada más recuerden, ¿ok? Que las mujeres somos puras. Como el blanco de la etiqueta. Yo siempre sí me acuerdo. Porque al principio no me lo había grabado. Hasta que pensé de esa manera. Y ahora ya no se me olvida. Ok. Vamos a seguir adelante. Llegando en la sección de muñequeras y carteras. Aquí tienen esta bebé ya descontada. Era de 8 y la tienen ya por 6 dólares. Miren todo ese espacio. Es como de tela. Y luego están llegando nuevamente estas. Que son de la marca Yes. Salen a 20 dólares. Pero vean esto. Doble compartimento. Tienen este de aquí. Y este para las tarjetas. Un cierre y más espacio para sus tarjetas. Y estas no son muñequeras, ¿ok? Son carteras. Otra bebé de 8 dólares. Este es en color beige. Y a ver, vamos a darle para arriba a ver qué más encontramos acá. Esta también de 8 dólares. Como les digo, si andan buscando carteras bebé. Y en Ross ahorita están súper baratas. 15 por la Stig Madden. Pero esta es una muñequera. Miren, la tienen así en negro también. Muñequerita. Y sale a 15 dólares. Aquí arriba tiene una pequeñita. Ay, el material súper suavecito. De la marca Stig Madden. En este color rosa. Precio de ella es de 15 dólares. Déjense, las comparo con una regular. Vean la diferencia. Es pequeña. Y luego, una nautiquita. Creo que esta ya la conocemos. 10 dólares por ella. Cierra en la parte trasera. Espacio para sus tarjetas aquí. Bien práctica, bien curiosa. Y luego tiene una pequeña también de la marca Tommy Hilfiger. Color negro. Trecio original de ella, 58 dólares. La tienen aquí por 15. Igual, fíjense, las comparo con una regular. Es así. Y esta de adentro es así. Tiene espacio para todo. De la marca Juicy. 12 dólares por esta. Igual, chiquita. Es del tamaño de la otra. Que les acabé de mostrar. A ver si está colchonadita. Ay, pensé que es de 5 dólares, pero no. 8 dólares también. Muñequerita, bien bonita. A ver, vamos a darle hacia abajo. A ver si encontramos algo diferente. Miren. De la marca Juicy. Por 20 dólares. Igual, es pequeña. Ahí está. Para que se den una idea. Esta tiene un cierre aquí. Y el compartimento al frente. Mucha de la marca Stimaret. Ya saben que con la Stimaret no queda uno decepcionado porque tiene muchísimo espacio para sus tarjetas. Tommy Hilfiger. En 17 dólares. Cierra en la parte trasera. Y abre de aquí. Y ya saben que estas también tienen bastante espacio para todas sus tarjetas. En color azul. Miren qué belleza. Idéntica que la otra. Y creo que va a ser de el mismo precio. 17 dólares. Miren, andamos en la sección de bolsas que tienen amarradas. Y... Ah, esta no está amarrada. Y no sé por qué estará aquí. 30 dólares por esta de la marca Yes. Corre angosta. Es ajustable. Y solamente tiene un compartimento en la parte de arriba. Está bonita. Vamos a echarle al carrito. Porque está bonita. La vamos a pasear. Esa ya la conocemos. 130 dólares. Ya se las he enseñado en videos previos. Y esta parece que se las mostré a 100 dólares. Ya está rebajada a 70. Es la Michael Kors. Como les digo, son de videos pasados. Miren, una de la marca Carl Langerfell. Corre así. Esta sale a 90 dólares. Y trae al señor Gatito y al señor Carlito. Qué diferente, ¿verdad? Con sus agarraderas. Está muy hermosa. Las correas ya saben que me encantan cuando son así. Y luego aquí tienen una... Quiero decir que es como un sling del señor Carlito. Esta sale a 30 dólares. Puede ser una como un gorrerito. Se la puede cruzar o no sobre el cuerpo. Y aquí tienen otra. Que es de la marca Calvin. Es material como empedradito. Súper suavecito. 40 dólares por esta. Miren eso. Con bastante espacio. Mochilita Calvin. En tamaño mediano. Tiene estos dos compartimentos. Y sale a 70 dólares. Precio original de ella. Era de 178. Su material es así. Muy bonita. Ahí la tienen. De arriba. Abre así. Lodis. Tenía días que no miraba esta marca por aquí. 37 dólares por esta. El color me gusta. Corre angosta. Y es ajustable. Otra de la marca Calvin. Pero esta. Su corre es así. Miren. Solamente tiene este compartimento de la parte de arriba. Material también súper suavecito. Que es así. Miren la pequeñez de la marca Calvin. Esta sale a 60 dólares. Tiene correa ancha. Y está bien pequeñita. Comparada a esa. Miren. La pequeñez que es. Esta sale a 70 dólares. Pero creo que ya se las había mostrado. O creo que les mostré esta. Que ya sabemos que es de 80 dólares. Para los que no miraron ese video. En esta Michael Kors ya rebajó. Estaba 100 y la tienen por 70 dólares. Ya la habían mirado en videos previos. Corre angosta. Y ahí tienen un tote súper grande de la marca CK. Tiene cierre el centro. Y cierra con un botón. Y dos compartimentos a los lados. 65 dólares por ella. Qué bonita. Y ya llegué a las bolsas de precio regular. O las que no están amarradas. Oh, miren. Esta era de 20 y la tienen por 14 dólares. Nada más que le miro como una imperfección. En esa sección. Un compartimento y otro aquí en la parte del frente. Y si parece que en la única parte que está dañada es de ahí. Pero a muchas personas aquí en Estados Unidos no les importaría. Por un descuentito extra se la llevan. Miren esta. Qué diferente. Sale a 27 dólares. Y la marca es de SAC. La correa es así. Y solamente tiene un compartimento ahí. De la marca Tommy Hilfiger. Sus correas son así. Es como material alonadito. A lo que veo tiene cierre el centro y un compartimento a cada lado. 30 dólares es lo que nos están pidiendo por ella. Es igual que la otra que les mostré el otro día. Hasta ahorita que le miré esto. Me acordé. A ver si las tienen aquí. Las de Anne Klein se están volando. La verdad. Están saliendo bien bonitas. 23 dólares por esta. Vean eso. Pero tiene su correa ancha. Y luego tiene el monederito. Está bien bonita, ¿verdad? Me gustó. Esta ya se las enseñé el otro día. Y esta creo que se las enseñé en color negro. Pero aquí la tienen en este otro color. 20 dólares por ella. Miren otra de la marca Gies. 30. Usualmente es lo que cuestan. Pero son de correa angusta. Para los que les gustan así. Tienen una así. Con su correa así en la parte de arriba. Es de la marca Steve Madden. Sale a 20 dólares. Está bella. Y una Tommy. Creo que esta ya la conocemos. Compartimento al centro. Y uno a cada lado. Por 30. Y luego aquí tienen esta. De 20 dólares. Y las de Nine West. También están llegando hermosas. 20 dólares por esta. Monedero. Y correa ancha. A ver aquí en la parte de abajo. Tienen una. Como que me llama la atención. O es vegana. Sale a 15 dólares. Doble compartimento. Pero miren esta correa. Y la tienen así. Con la correa. De esta forma. Y luego. Así. Todas son iguales. Y del mismo precio. De 15 dólares. De la marca Jeff. 38 dólares por esta. Tiene compartimento ahí. Es así. Correa. Angusta. Pero con cadenita al principio. También está muy bonita. Y creo que estas dos. Ya las conocemos. En esta vez. Les tocó a las guías. El otro día. Pura Tommy. Y parece como que les llegó. Carga de. La otra marca. A ver. De esta. Va a ser de la marca Aldo. Casi segura. Ah no. Es vegana. Y sale a 15 dólares. Se me figuró una Aldo. Miren esta. Con tanto brillo. Tiene cadenita. Así. Hasta la parte de arriba. Y sale. A 17 dólares. Miren la mochilita. Me encanta el osito. 22 dólares por esta. Creo que no es de marca reconocida. Creo que es Light Dreams. Sí. Miren la marca es Light Dreams. Qué curiosita. Y luego acá tienen otra. Anne Klein. Que está muy bella. Correa ancha. Monedero. Y sale a 23 dólares. Es igual que la otra que les acabé de enseñar hace ratito. Tommy. Correa así. Y esta es de 22 dólares. Miren también las que están llegando así. Cierran la parte de arriba. Súper grande. Es material alonadito. Y sale a 35 dólares. Aquí en la sección de mujeres también empezaron a llegar las chamarritas. En el tamaño extra chico. Tienen esta Nine West. 30 dólares. Que es así. Y luego tienen una Calvin. En 55 dólares. Es así. Así de la parte trasera. De la marca Levi. Es 13 dólares. Esta. Y ya llegamos al tamaño pequeño. Que es esta de Mark of New York. Su material es así como piel sintética. 35 dólares por ella. Y luego tienen esta de la marca UGG en 30 dólares. Para la lluvia, mis amigas. De la marca Yes. Vean esto. Qué diferente. 40 dólares por esta. Otra de Mark of New York en 35. Este chalequito es de Nicole Miller por 15. Michael Kors en verde. 40 dólares en tamaño pequeño. Aquí tienen la misma Calvin que ya les enseñé. Otra marca New York en 23 dólares. Chaleco de la marca Náutica. 40 por este. Y vean esta. ¿Dónde está? Ya la perdí. De la marca Michael Kors. Esta me encantó a mí. Por 25 dólares. Es una chamarra de mezclilla pero larga. Qué diferente. Casi siempre las traen pero cortitas. Esta me gustó. Recuerdan que el lunes de rebaja les platiqué que había rebajado todo el departamento de niños. Pues los zapatos es otra de las secciones que rebajó. Vamos a empezar buscando etiqueta rosa. Estos eran de 20. Ya los tienen por solo 14 dólares. Son de la marca K-Swiss. Y son así. Estos parece que dicen que son tamaño 4,5. Otra etiqueta rosa en la parte de arriba. Son marca Náutica. Eran de 20 y los tienen por 16. Tamaño 5. Nada más que con estos. Eso es tela. Así que siento que nuestros chiquillos los ensucian súper pero súper rápido. A ver estos en azul. Están todavía a precio completo. Son de 30 dólares. Y son tamaño 7. La marca no se la veo por ninguna parte. Pero tiene este simbolito. A lo mejor ustedes sí la conocen. En color negro. De 27 dólares. Son Skecher. Y son tamaño 6,5. Pero estos saben qué? Son de mujer. Se colaron como siempre. Unos Vans en 5,5. 33 dólares por estos. Estos me gustan a mí. Pero no sé si me quedaran. No me quedaron. Ya me los me di mis amigos. Dijan la mejor. Me encontré un par de zapatitos aquí para mí. Pero no. Vámonos. Ya me quedé decepcionada. Otros de la marca Vans. 35 dólares también. Están diferentes. Miren estos adidas. Bien camuflajeados. 30 dólares en tamaño 4. Y son así. Pero están a precio completo aún. Y para los que no les gusta la marca. En todo el zapato. Hay estos en color dorado. Son tamaño 3. Son de la marca Michael Kors. 25 dolaritos. Estos se los mostré en otro video. Y ya los tienen aquí rebajados. Eran de 20 y los tienen por 17. Son en tamaño 6 de la marca Tommy Hilfiger. Y luego unos de dinosaurio. Que también ya se los había mostrado. Son pumitas. En tamaño 5. Eran de 23 y los tienen ya por 16 dólares. Los Tommy's todavía siguen a 25. Que son pequeñitos también. Así. Bien bonitos. Y miren. Por aquí había unos que les quería enseñar. ¿Dónde están? Aquí están. ¡Qué bonitos! ¿A poco no? 15 dólares. Y son de mini. Estos son en tamaño 6. ¡Ay qué bellos! 4 rebajados. Son unos guarachitos de la marca Quicksilver. Eran de 13 y los tienen ya por 11. No es mucha la rebaja. Pero cualquier dinerito que se ahorre a uno mis amigas ya está bien. Y para las que sí les gusta que se les vea la marca. 25 dólares. Estos en tamaño 11. Pero estos llegan todo el tiempo en diferentes colores. Skechers. En 14 dólares. Y estos dice que son tamaño 12. Ando en la sección de cocina. Ya ven donde mi corazón se pone feliz. Me encanta esta sección mis amigas. Una maquinita para hacer nieve. 15 dólares por esta. Esta se la compramos a mi nena. Pero ya que la calemos les digo si sí funciona. ¿Ok? Es que también. Igual que las palomitas del otro día. La nieve de la tienda como que tiene mucho químico mis amigas. Y quiero que ella sola sea su propia nieve. A ver abre latas. En 5.49. Pero ya saben que estas dejan las latas filosas. Y ya sabemos lo que las latas filosas pueden hacer. Así que. Les sugiero que mejor paguen un poquito más. Y se compren esas que no dejan la lata tan filosa de las orillas. Miren tenazas. 8 dólares por 3. A ver aquí tienen estas. Esta marca sale muy buena. 6 dólares. Y son dos pares de tijeras para la cocina. El otro día hice menudo. Y corté mi menudo con las tijeritas mis amigas. Súper. Pero súper fácil que hace uno todo. En 4 dólares. Solamente una cuchara. Pero nosotras queremos más de una. Las cucharas de madera. En 4 dólares. Y estas vienen creo que 6 cucharitas. Miren. Más tenazas. Pero creo que estas rayarían nuestros sartenes. Apenas para un grill. 8 dólares por estas. Y miren el cucharón. No, no, no. Grandísimo. En solo 6 dólares. Y este no se les va a quebrar. No le va a pasar nada. Porque miren. Es todo una pieza. Aquí está este para picar el ajo. 4 dólares. O chiles. Lo que quieran picar. ¿Está bien, no? Me gusta. Y cucharitas. Ya sabemos que aquí siempre las podemos encontrar. 6 dólares por todo el juego. Y oigan. Les iba a platicar. ¿Se acuerdan del horno que le compré a mi niño? Que les enseñé que costaba 200 dólares. Pero lo rebajaron a 140 o 160. No recuerdo. Ese horno. La verdad. Que no me pesó gastar ese demerito por él. Salió súper bueno. Miren. Esta sale a 11 dólares. Deja las pizzas súper crujientes. Las cocina súper rápido. Ya hemos comido pizzas como 3 veces desde que se lo compré. Los chiquillos encantados con su horno. Y no está muy grande. Se los tengo que enseñar un día de estos. Pero por si lo vuelven a traer aquí a Ross. Y les gusta hacer pizza. Les gusta hacer pies. Perfectos para eso. Les voy a subir una fotita. A ver si me acuerdo. ¿Ok? De subírselas cuando les esté editando el video de las pizzas que han hecho. Este es un grill por 30 dólares. Y también la cosita que le compré a la niña para hacer palomitas. Mis amigas la misma cosa. También salió muy pero muy buena. Ross vende cosas súper para nuestras cocinas. Y a bajos precios. Para nuestros vegetales, frutas, 5 dólares. Los mantiene frescos por más tiempo. Miren este para hacer su café. Bien rico. En 60 dólares. Muy buena marca también. Uy mamacita. Por mero. Y me descalabro con una caja. Ahí está. Lo buena que soy para cachar cajas mis amigas. Miren un procesador de comida. Que también estos me gustan. El procesador de comida que yo tengo mis amigas. Yo lo uso para picar mi pescado cuando voy a hacer ceviche. He hecho el pescado cuando está todavía aún congelado. Lo corto como en pedazos así grandecitos. Lo aviento al procesador de comida. Y lo quebra en pedacitos perfectos para el ceviche. Nada más que creo que este es manual. No estoy 100% segura. Yo tengo técnicas para hacer bien huevona. Cocino pero a la forma huevona. Que está perfecto. Nosotros trabajamos mucho. Y eso para tener que andar cocinando. De una forma que nos cueste más trabajo. 8 dólares por este. Miren para mantener su cilantro fresco. Así que a lo mejor un día les enseño. Cómo hago el ceviche. Lo rápido que se hace. A la forma floja de mallita. Miren la sección de casa. Ya se volvió a llenar. Se vació un poco con el descuento de los empleados. Pero ya está hasta el tope otra vez. 40 dólares por ese. Muy bonito. Unos nopales bien ricos. 20 dólares. Y son dos. Estas flores también están bien bellas. 30 dólares por ellas. En dorado. 35 dólares. Está súper grande ese cuadro. Y este sale a 28. También bien grande. Miren ando en la sección halloween de la tienda. Vamos a revisar que tienen. Calaverillas. En 8 dólares. Veneno de víbora. En solo 5. Qué curiosita. Y este es un chucky inflable. En 28 dólares. Se pone en la parte de afuera de la casa. 6 por este. Y este sale a 15. Pero está bien. Pero bien pesado. Miren las hojitas para fondo. Qué bonitas. En 4 dólares. Las tienen en estos 3 colores. Lucecitas. En 6. Y luego tienen estas otras. En solo 10 dólares. Estas como que son telarañas. Y las arañitas prenden. A ver este. También como una telaraña. ¿Verdad? Dice que es de 8.9 pies. Y sale a 10 dólares. Más calaveritas. Pero estas son. Creo que solares. ¿No? Casi segura que sí lo van a hacer. Oh no. Tiene que usar una batería. No me gusta. Entre menos trabajo tengamos que hacer. Mejor. Miren la tablita. Con una calavera. 7 dólares por ella. Y esta. Está como yo duermo. Cuando ando bien cansada. 10 dólares. Calabazas. Arreglos. 15 dólares por este. Qué bellos colores. ¿Verdad? Me alegro. Se me alegra mi corazoncito de mirarlos. 13 por este. 7 por este. Más calaveras. Más calaveras. Y esta se las enseñé el otro día. Así de pasadita. No les muestre bien en el video. 8 dólares por ella. Y miren esta. Es como un platter ¿Verdad? En 15 dólares. Miren esta señora. Medusa. Creo que es ¿Verdad? Y parece que prende. Esta sale a 15 dólares. Pero ¿Qué hará? Los ojos. Vean eso. Está suave. Y estos en 11 dólares. Ahí tienen otro inflable en 28. Miren la araña. Qué fea. Esta sale a 20 dólares. Como les digo. Ya están empezando a traer las chamarras. Aquí tienen esta de la New Balance. En 35 dólares. Calientita. Tiene bolsas. Tiene el gorrito. Esta otra sale a 30 dólares. La marca es Voyager. Y no tiene gorrito. Creo que está en la misma cosa. American Breed. En solo 30 dólares. Miren lo calientita que está. Otra de la misma marca. Creo que es la misma cosa. Una Calvin. Que sale a 50 dólares. Esta es así de la parte de adentro. Y así en color gris. Está bonita. Harley Davidson. En 50 dólares. Tiene la letrita ahí al frente. Es color azul. Otra Harley Davidson. Sale a 60 dólares. Es así del frente. Y así de la parte trasera. Otra cerca. La misma cosa. Creo que la Harley Davidson la miré en otro color. Déjenme ver si me lo imaginé. Sí, creo que me lo imaginé. Un rompevientos de la marca Colombia. En 2X por 15 dólares. Un gorrito. Y una Leaves en 3X. Este es así. Sale a 33 dólares. Y de adentro es así. Para cerrar el video vamos a mirar camisas de hombre. Aquí tienen esta de la marca Tommy Hilfiger. En tamaño mediano. Tiene como un pelito. No lo puedo agarrar. 17 dólares por esta. Es así. Aquí tiene una color Navy Blue. 17 dólares. De la marca Michael Kors. Tiene su MK en la manguita también. Y miren otra Michael Kors. Polo. 25 dólares por esta. En un color azul. Royal Blue o algo así. Y esta se mira como que es negra. Pero la etiqueta dice que es azul marino. 17 dólares por ella. Under Armour. En 20 dólares. Toda blanca. Aquí tiene una Nike. Creo que esta es Drive Fit. 25 dólares por ella. Creo que esta es repetición de lo que miramos. 13 dólares. Por esta de esta marca. Beverly Hills Polo. 10 dólares por ella. Igual con cuellito. Esta es similar a la azul marino que les enseñé de la marca Michael Kors. 17 dólares por ella. En tamaño grande. Levi's. En 13 dólares. Color gris. Súper barata. Y luego tienen esta de la marca Carl Langerfield. Sale a 25 dólares. Dice que es una camisa mis amigas. Pero la tela se siente como. Como tela de suéter. Tirándole como a toalla. Tiene gordito. Está bien diferente. Miren. No sé. Y nunca había mirado una de estas aquí. Pero si se siente como si estuviera tocando una toalla. Y luego también tienen esta en blanco. En tamaño grande. 20 dólares por ella. También dice que es Carl. Y miren. Como es de la parte trasera. Nunca casi llegan las camisas Carl aquí a la tienda. Y aquí la tienen en extra grande. Bueno mis amigas. Creo que aquí las voy a dejar. Que el eterno me las bendiga. Gracias por haberme acompañado. Un placer andar con ustedes aquí. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.